Estamos hablando del Peñón del Águila, que está ubicado en la zona de Tejeda, en el Cerro de las Rosas, con todo lo que tiene que ver con la cerveza artesanal. Distintos tipos de cerveza, distintas propuestas, algo así, Tano, ¿no? Nos vamos con vos al encuentro del móvil. Ojito, cómo salgas de ahí, no te vas a chupar después. Buenos días. ¿Qué tal, qué tal, Alicia? Buen día para todos. Estamos en el Peñón del Águila, efectivamente, pero en la planta, en la fábrica, donde se elabora esta cerveza que recupera la tradición alemana, que queda en Malagueño. Las franquicias que ustedes conocen están en la ciudad de Córdoba, pero aquí estamos en Malagueño, a puntos de ingresar a la fábrica. Ahí vemos el entorno, ustedes ven, estamos en Malagueño, y aquí está la planta. Nos están esperando para contarnos desde cuándo están aquí. Ahí vemos el logo característico de la fábrica, el Peñón del Águila, cerveza legendaria, que te puedo decir, Alicia, y lo van a ver. Es la meca, es un poco el sueño de los que disfrutamos de una buena cerveza. Van a ver una planta modelo realmente hermosa. Nos están esperando y vamos a cerrar, por supuesto, degustando esta cerveza, que tiene distintas líneas. Nos van a contar ahora algunos de sus dueños. Nos espera Marcelo. A ver, Luis, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en medio por el Canal 10. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, es un gusto. Contanos, ¿qué es esto? Bueno, estamos acá en Peñón del Águila, la fábrica de cerveza artesanal de Peñón del Águila, cerveza legendaria, en Malagueño, en el polígono industrial. Bueno, es nuestro nuevo hogar. Estamos acá desde mayo de este año, así que todavía terminaron de instalarnos. Muy contentos. Es todo nuevito, todo flamante. Bueno, sí, así tiene que ser, es la idea. ¿Hacemos una recorrida? ¿Cómo no? Adelante. Bueno, acá nos invitan a una cervecita para arrancar. La previa. Por favor. Siempre. Para todo el equipo, ahí está, muy bien. Hay distintos tipos, ¿cuántos tienen? Bueno, en lata estamos haciendo cuatro variedades, cuatro estilos de cerveza. Hablando en criollo, una col, una rubia, una roja, una negra y una cerveza con miel. Los nombres de los estilos en realidad es Kolsch, Oktoberfest, Schwarzbier y Hannigbier. ¿Se inscribe en la tradición alemana de la cerveza tradicional? Es así. Nosotros seguimos lo que es la ley de la pureza alemana, usando solamente las materias primas seleccionadas y sin usar adjuntos, aditivos, clarificantes, ningún tipo de producto de ese tipo. Contanos, ¿cuándo nace la fábrica? Bueno, Peñón del Águila, nacemos con el parque temático en la Cumbrecita hace ocho años, con otro proyecto turístico y ahí surge la idea de la cerveza artesanal. En 2003, 2013, perdón, hace tres años y medio, abrimos nuestra primera fábrica en la Calera. Vamos arriba. Los invitamos arriba, dale. Dale. ¿En la Calera fue la primera fábrica? En la Calera fue una primera fábrica piloto, muy chica, después de haber hecho las primeras pruebas en la Cumbrecita. Y, como te digo, hace unos pocos meses estamos instalados acá en nuestra nueva casa, habiendo dado un salto importante. Y, bueno, la verdad que muy contentos. Bueno, contanos de qué se trata esto. Bueno, acá lo que estamos... Perdón, ¿eh? Salud. Por favor. Ya estamos en horario. ¿Estamos en horario? Sí, sí, ya estamos en horario. Bueno. Salud. Salud. No, no, seguramente el conductor designado. Bueno, acá estamos en lo que se denomina el equipo de cocción o el bloque de cocción. Acá donde el maestro cervecero hace su magia, hace su gracia. ¿Quién es el maestro cervecero de la casa? Bueno, justamente hoy el maestro cervecero está dando un curso, se llama Mariano Tizone. Él da el curso de elaboración de cerveza en Cibat, que es el instituto que da curso y provee insumos acá en Córdoba. Acá se arma todo. Por eso hoy no estamos cocinando. Acá mezclamos los insumos, acá llega la malta, que es el grano de la cebada. ¿Es lo que está en un silo ahí afuera? Es lo que viene en el silo afuera. Esto llega, acá se lo mezcla con agua, se lo agita y se genera una curva de temperatura para sacarle, extraerle todo el azúcar y el color a la cebada, ¿sí? Después lo pasamos a este segundo tanque, que es el lauter, en donde lo que vamos a realizar es una especie de filtrado y le vamos a sacar más todavía azúcar al grano y todo el sabor y los distintos taninos y polifenoles que nos puede poner. Lo vemos acá. Exactamente. ¿Hasta acá el proceso es el mismo para los cuatro tipos de cervezas o cada uno tiene el suelo? El proceso es básicamente el mismo. Obviamente lo que cambia son los insumos en cantidades y en tipos de insumos, maltas más claras, más tostadas, y de otro tipo de maltas. Y pueden cambiar los tiempos y las temperaturas del proceso para que cada cerveza tenga su característica típica. ¿Acá se mecaniza todo? Esta es la pantalla de automatización. De acá manejamos algunos procesos que se automatizan, pero más allá de eso, el ojo del maestro cervecero y la pasión que le pone a cada etapa sigue estando siempre presente. Acá vamos a ir tomando muestras durante la etapa del proceso para ir viendo que todo vaya como tiene que ir. ¿Cuánto demora el proceso completo? Desde que sale el grano del silo hasta que queda en la lata. El proceso completo, desde inicio a fin de la cerveza, no va a ser menor a 20 días. Lo que es acá en el equipo de cocción, se cocina un lote de cerveza, esto nos demora unas 8 horas. Una vez que lo hervimos, que es el tercer paso acá, lo pasamos a los fermentadores, y ahí las levaduras nos van a dar el alcohol y el aroma, y eso demora otros 15 días, 20 días. ¿Seguimos para allá recorriendo? Cómo no, seguimos a la siguiente parte del proceso. ¿A dónde se está comercializando la cerveza? Bueno, principalmente hoy un canal muy fuerte es la cadena de bares propios que hemos abierto, los bares Peñón Cervecería. Es una cadena de franquicias en la cual nos hemos asociado con Johnny Bigood para ofrecer una experiencia mucho más probada en toda la parte gastronómica. Ya tenemos dos locales propios, en Peñón y en Güemes, perdón, en Tejeda y en Güemes. Y bueno, con una proyección de mucha apertura a nivel país, incluso en Asunción también, Buenos Aires, Santa Fe, para los próximos meses. También la comercializamos en bares de todo el país, en Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, en Barril. Y bueno, y en lo que es la lata, ya estamos fuertemente con presencia en vinotecas, supermercados, distribuidoras de bebidas. ¿Hace poco salió la línea lata? Hace poco, tenemos un par de meses recién en el mercado. De a poco nos van a ir viendo en más lugares, si Dios quiere. Ya estamos en Córdoba y en Buenos Aires por hoy, y con idea de abrir otras plazas. ¿Hay muchas cervezas artesanales de Argentina que se ofrezcan en lata? Bueno, qué bueno que lo pregunté, porque somos los primeros. Es una tendencia a nivel mundial muy importante. Las mejores cervecerías artesanales del mundo están haciendo lata. Y nosotros tenemos el orgullo de ser la primera cerveza artesanal argentina en lata. Y bueno, y somos acá de Córdoba, con lo cual doble orgullo, ¿no? ¿Es el mismo el producto en lata en vidrio? ¿Se conserva igual? ¿El sabor es el mismo? ¿O hay alguna variación? No, justamente la lata conserva mejor todavía el producto. Después, cuando damos la degustación, te voy a comentar un poquito más de eso. Bueno, volvemos en un ratito. Entonces, Alicia, nosotros nos preparamos para la degustación. Hacemos un primer cierre aquí y ya volvemos. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes. Volvemos a Estudios. Ay, pero qué lindo conocer el recorrido de cómo se realiza una cerveza artesanal con este Peñón del Águila que ya está recorriendo los distintos bares de la ciudad de Córdoba como sí también de otras provincias del país.